Señor Presidente de la Ilustre Corte de Apelaciones de Valdivia, don Juan Ignacio Correa Rosado. Señor Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, don Ricardo Guzmán Zanza. Señores Ministros, señoras Ministras, señoras Fiscales Judiciales de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Señores Jueces de Letras de la Jurisdicción. Señor Director Ejecutivo Valdivia Capital Cultural 2016 de América, don Antonio Ruiz Tagle Molina. Señor Administrador Zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Valdivia, don José Miguel Hernández Bueno. Señores abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Representantes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial. Invitados, señoras y señores. Sean todos muy bienvenidos a esta ceremonia en la que inauguramos el Cuarto Encuentro Nacional de Coros del Poder Judicial de Chile. Bienvenidas las voces judiciales de todo Chile. Ministros, jueces, funcionarios judiciales, también administrativos, son todos los que en sintonía musical y en perfecta armonía, y cada cual con el anhelo de entregar su canto y de transmitir la alegría y bienestar que conlleva expresarse cantando, hoy nos visitan. Ellos componen los coros judiciales. Han llegado desde lejos. Tenemos a representantes del coro judicial de Arica. Desde el otro extremo de Chile también nos visitan. Están los del coro de la Patagonia, de Coyhaique. Han hecho lo propio también para estar aquí quienes han viajado desde Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Chillán, Temuco. Han hecho también lo propio. Y por supuesto que los valdivianos están prestos con su coro para poder representar lo que han preparado por tanto tiempo. Son 12 los cuerpos corales y más de 180 las voces que desde ahora son los protagonistas del canto en Valdivia. Iniciemos esta ceremonia de la mejor manera, cantando. Para ello entonaremos nuestro himno nacional, el cual será interpretado por la Orquesta Infantil y Juvenil del Centro Integral Familia y Niño, CIFAN, que va a ser dirigida por su director, don Pablo Matamala Lopetegui. Gracias. 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 La historia de encuentros musicales partió hace tres años en Rancagua, con el primer encuentro de coros judiciales. Al año siguiente, fue Arica la anfitriona del encuentro musical, y en 2015 el encuentro se desarrolló en la ciudad de Santiago. Que hoy se esté inaugurando este cuarto encuentro nacional de coros del Poder Judicial en Valdivia, como parte final de las actividades de la Semana Judicial 2016, y como actividad destacadísima de Valdivia, capital cultural de América, nos llena de orgullo. Sobre todo por tratarse de una actividad que genera nuevos puentes de vinculación entre nuestro poder judicial y la comunidad. Pero tal vez lo más importante de destacar es que da cabida a un espacio de indiscutido bienestar que trae favorables mejoras anímicas en aquellos que se expresan cantando. ¿Y quiénes más necesitados de este aliciente emocional que aquellos que formamos parte del poder judicial y que nos vemos enfrentados a diario a enormes desgastes, claramente por las materias que la labor judicial nos demanda? Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Estamos felices. El canto nos llena de alegría. Pero la tristeza ha estado también presente. En estos días nos ha tocado despedir la temprana partida en su viaje hacia la eternidad de quien gozaba de la música y la practicaba, el canto por sobre todo con un gran don, el abogado don Gastón Panadez Díaz, hijo de nuestra querida ministra la señora Ema Díaz Llévenez. Gastón, destacado abogado, jurista, defensor, litigante, con un enorme talento artístico en la poesía y en la música. Hoy lo recordamos con un inmenso cariño. En su memoria y en la convicción de su bienestar absoluto al día de hoy, les pido que permanezcamos unos momentos en silencio en su recuerdo. Gracias. 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 cuentro la comunicación. La pensación nacional de coros. Entre aplausos aceptamos gustosos ser anfitriones de este cuarto encuentro. lo sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Gracias. han sido largas jornadas de ensayo y organización. Y hoy día estamos aquí frente a este distinguido auditorio, nerviosos, expectantes, pero contentos del camino recorrido y esperanzados en que todo resulte bien y los 12 coros participantes de este encuentro sean dignos representantes de sus regiones. La música da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza y vida y alegría a todas las cosas. Eso no lo dije yo, lo dijo Platón, pero qué gran realidad. Nosotros nos hemos reunido en torno a nuestro grupo coral a consolarnos de nuestras tristezas, enfermedades, problemas, a través de esta reunión fraterna en que cada acorde musical cantado implica sacar desde lo más profundo de nuestro ser nuestros mundos interiores, nuestras penas y decepciones, nuestras rabias y frustraciones, para arrojarlas al espacio a que continúen en su vuelo infinito y afuera de nosotros. Entonces nos quedamos con el espíritu limpio, en paz, con el gozo de la belleza de la música y de los logros personales y colectivos. listos y dispuestos para empezar de nuevo a afrontar la vida y el trabajo, con el corazón alegre y la mente descansada. Para cada uno de nosotros, la música ha sido la mejor terapia por la que hemos transitado ya casi tres años y muy probablemente, como un doctor porfiado, el alta médica no llegue muy pronto. Bueno, solo me queda agradecer a nombre de nuestra agrupación coral, en primer lugar a nuestra institución por haber instalado y mantenido esta iniciativa de arte y esparcimiento. En especial al excelentísimo ministro Aránguiz por liderar esta obra, a los ministros de nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia por el apoyo que nos han hecho sentir de distintas maneras, por estar aquí, por creer en nosotros. Sin este respaldo no estaríamos hoy celebrando este maravilloso encuentro. A la Corporación Administrativa del Poder Judicial que ha trabajado incansablemente en esta organización. A todos los coristas que con mucho esfuerzo han llegado desde sus regiones a esta austral y bella ciudad. Nuestro agradecimiento también a todos aquellos que desinteresadamente y sin pertenecer al coro, nos han apoyado en toda la organización de este cuarto encuentro nacional de coros. Bueno, me dijeron que no tenía que ser muy largo. Así que me despido nuevamente parafraseando a Platón. Démosle alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación. Cantemos, estimados coristas, este en nuestro momento. Bienvenidos todos a este cuarto encuentro nacional de coros. Comencemos ya entonces. Nos ha dado la Inge Miller la invitación a que los coristas empiecen a cantar. Se siente que están impacientes. Invitamos entonces a que se preparen porque son anunciados los integrantes del coro Ecos del Sur de Chillán. Ecos del Sur de Chillán nació en octubre de 2012 en el marco de la Semana Judicial. Desde sus comienzos ha desarrollado una actividad constante participando en ceremonias propias del Poder Judicial, amenizando dichos eventos con una propuesta musical interesante y original. Además, han participado como coro en diferentes eventos en su ciudad de origen, tales como encuentros corales y conciertos navideños. Doña Edith Vázquez González puede proceder con su coro. Gracias. 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 Voces de Valparaíso. Voces de Valparaíso fue creado en agosto de 2012 y actualmente es integrado por 15 miembros. ellos trabajan en diversas reparticiones judiciales de la Quinta Región en la Corte de Apelaciones, el Juzgado de Letras de Villa Alemana, el Centro de Notificaciones, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y los Juzgados de Garantía de la Calil Los Andes. Los dirige Doña Melisa Arriagada. Gracias. 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 La 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 Excelente participación de Valparaíso en este cuarto encuentro moral. Invitamos para que puedan hacer lo propio los que provienen de Rancagua. Es el turno del coro de Rancagua. Rancagua tiene la particularidad de haber sido la primera ciudad que dio cobijo al primer encuentro de coros del país. Este se desarrolló en 2013. Así, Rancagua nos promete que hará una excelente participación por esta historia que ya ha marcado. El coro que se presenta es Lex Jubilo, que nació a mediados de 2012 al interior del Poder Judicial de la jurisdicción de Rancagua como una iniciativa de mejoramiento del clima laboral, consolidándose con el tiempo como un espacio de participación, distracción y desarrollo personal. Partió modestamente con seis integrantes y al día de hoy vemos que esto se ha duplicado y más. Tiene un compromiso con la comunidad, participando en diversos encuentros corales y presentaciones variadas con ocasión de celebraciones y festividades locales. Actualmente dirige el coro el maestro Don Eduardo Torres Zúñiga. Dejamos a Rancagua en el escenario. 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 De tu trunfar, oh Rancagua, tu gloria aparece, en un loco, pero es muy mortal, en tu ser, en tu estar, uno de inmenso el fútbol. De tu plaza la gran llamarada, y de O'Higgins en cielo paró. No hay nada que alguien rira, en tus clases nadie se ve, de los tragos que al tarde sufrida, un laber, atendido su piel, y un adiós en la tierra, en tus sentineros, para el pecho del héroe sostiene, del martillo y de gloria una cruz. En Rancagua, Dios creo, lo anota, el clarín de la muerte al soñar, y un riego la sangre patriota, para el árbol de la libertad. Preciosa presentación del coro de Rancagua. De la zona Guasa de Chile, nos vamos a la zona gaucha. La Patagonia se hace presente y damos la bienvenida al coro de Coyhaique. Con el objetivo de vincular y generar una cercanía entre el Poder Judicial y la comunidad de la región de Aysén, es que en marzo del año 2014, la ministra Alicia Araneda Espinosa, de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, creó, junto a funcionarios de esa jurisdicción, el coro judicial de Aysén, instancia que ha permitido abrir las puertas de ese austral tribunal de alzada a una política permanente respecto de la cultura y las artes. Teniendo la ministra Araneda una destacada participación como gestora e intérprete de esta agrupación musical, que semana a semana se reúne a ensayar bajo la dirección del destacado músico de Aysén y referente, don Arturo Barros Medina. Su última presentación la realizaron en el pasado mes de octubre, en el contexto de la conmemoración de los 29 años de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Ahora, desde la Patagonia, dejamos con ustedes al coro judicial de Aysén, dirigido por don Arturo Barros Medina. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias al coro de la Patagonia por su magnífica presentación. Damos un salto enorme en nuestra geografía chilena e invitamos a continuación al coro Antumaulén de la región del Maule. El coro Antumaulén nació a la vida musical en octubre de 2012 y está conformado por 18 funcionarios pertenecientes a diversos tribunales de las ciudades de Parral, Linares, Talca, Curicó y también de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quienes con enorme compromiso se reúnen semanalmente a preparar y ensayar su repertorio musical en dependencias de la ilustre Corte de Apelaciones de Talca. El grupo nació en celebraciones de la Semana Judicial del 2012 bajo la dirección musical del funcionario de la Corporación Administrativa, Don Manuel Cruz. El 2013 fue el debut oficial participando en el primer encuentro nacional de coros. El 2014 asume la dirección musical del coro Antumaulén el actual director, el profesor Daniel Cáceres, participando bajo su batuta en el segundo encuentro nacional de coros judiciales realizados en Arica y también en el encuentro realizado en Santiago. Veo que hay un error en la persona que dirige y le agradezco si nos da su nombre. Es la señora de Don Daniel, me dicen, y le preguntan a la señora Angie que por favor ahora sí salude formalmente. Ojos azules, ojos no, no llores, no llores ni del amore. Ojos azules, ojos no, no llores. No llores, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. En una copa de vino, de vino, quisiera tomar veneno. En una copa, en una, de vino, de vino, quisiera tomar veneno. Veneno para matarme, veneno para olvidarte. Veneno para matarme, veneno para olvidarte. Tú me juraste, juraste quererme, quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste, juraste quererme, quererme, quererme toda la vida. No pasaron dos o tres días. Tú te alejas y me dejas. No pasaron dos o tres días. Muchas gracias a los representantes de la región del Maule. Viene el lugar de la jurisdicción de Antofagasta, nuestro sexto coro que se presenta. El coro de Antofagasta retomó sus ensayos en diciembre del 2015, bajo la dirección del maestro Eduardo Castillo, después de tres años de inactividad. Está compuesto por 16 integrantes liderados por la presidenta de la Corte de Apelaciones, Doña Jasna Pavlich Núñez, además de juezas, administradoras y funcionarios de los diferentes tribunales de Antofagasta. Se han presentado las últimas actividades organizadas por el Poder Judicial, destacando su participación en la conmemoración de los 50 años del Tribunal de Alzada, además de cuentas públicas, actividades con la comunidad y la reciente inauguración del juzgado de letras con competencia común de mejillones. En su repertorio destaca la participación de instrumentos como la armónica y la guitarra, además de las grandes voces de las sopranos. Adelante entonces, esperamos escucharlos cantar a los representantes de Antofagasta. Gracias. 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 La magnífica presentación del coro. Valdivia ha puesto el telón de fondo con su maravilloso río, hoy con este tiempo esplendoroso que nos acompaña que no es el habitual, pero eso solamente no permite desarrollar este encuentro coral. También ha sido necesario el trabajo arduo de quienes durante meses se han preocupado de que cada detalle de esta inauguración y de la gala de mañana sean espléndidos. Gracias. Esta dedicación de este grupo humano ha sido liderada por una persona que es muy conocedora de la música y que tiene un gran compromiso en el trabajo jurídico y también en todas las solicitudes que se le hacen por apoyar labores tan sublimes como la música. Gracias. Me refiero al ministro, don Darío Carreta Navea, a quien invito que pase adelante a compartir algunas reflexiones. Gracias. Señor ministro de la excelentísima Corte Suprema, don Carlos Arángui Zúñiga. Señor presidente de la ilustrísima Corte de Apelaciones, don Juan Ignacio Correa Rosado. Señor Ricardo Guzmán Sansá, director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Señoras y señores ministros y fiscales judiciales. Señoras y señores. En mi calidad de presidente del comité ejecutivo de este cuarto encuentro nacional de coros judiciales y de quienes lo componen, es un gran honor darles una cálida bienvenida a todas las delegaciones que se encuentran en esta ceremonia. Estos encuentros, como se ha dicho, se iniciaron como parte del programa de celebración de la Semana Judicial. que busca generar un escenario en el que compartan los distintos estamentos del Poder Judicial. Por cuanto estas agrupaciones corales están conformadas por ministros, jueces, administradores y empleados de las distintas jurisdicciones del Poder Judicial que comparten y alivian su quehacer diario con esta actividad. Los coros incorporan voces en todas sus cuerdas, sopranos, contraltos, tenores, bajos y el repertorio abarca numerosas obras de todos los tiempos, renacimiento, barroco, contemporáneo, folclore y de diversas partes del mundo. Los coros se han ido consolidando y creciendo en número y en calidad musical, trabajando en obras cada vez más exigentes. Su ámbito de actuación se centra principalmente en conciertos de Navidad en los distintos tribunales de cada jurisdicción y en los encuentros donde son invitados. Como ya se dijo, el primer encuentro coral tuvo lugar en la ciudad de Rancagua el año 2013, el segundo se realizó el año 2014 en la ciudad de Erica, el tercero en Santiago de Chile y hoy nos encontramos realizando este cuarto encuentro en esta hermosa ciudad de Valdivia. Me complace ver reunidos en esta sala a un abanico tan amplio de funcionarios del Poder Judicial proveniente de todas las regiones del país que integra los coros de cada jurisdicción. Una muy especial bienvenida al señor Carlos Aránguiz Zúñiga, ministro de la excelentísima Corte Suprema, que han hecho posible realizar este encuentro con su valiosa cooperación, brindando el apoyo que se requiere en esta clase de eventos. Cantar es como tocar un instrumento, puesto que las cuerdas vocales son nuestro instrumento natural de viento. Si cantamos, estamos haciendo música. Coro, coral o acurbación coral es el conjunto de personas que interpretan una pieza musical vocal de manera coordinada. El cantar es el medio interpretativo colectivo de las obras cantadas o que requieren la intervención de la voz. El cantar no es de ahora. En un pasaje bíblico se dice, ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cantar en la Biblia no es solo para Dios, sino también es de Dios. Es un regalo de Dios a la familia humana. Cantar es bueno y permite expresar a quienes lo hacen su gozo y por este don que es un regalo de Dios, que Dios les dio. Es un honor recibir en esta ciudad a todos los integrantes de los coros que se encuentran en esta ceremonia. Es nuestro deseo que vuestras melodías lleguen con intensidad a todos los corazones, nos llenen de gozo, felicidad y constituyan un bálsamo para el espíritu, porque el cantar alivia el alma. Y para que esta estadía sea plena de integración y comunicación en lo interno y nos permita cada vez más acercarnos a la comunidad valdiviana, también se realizarán intervenciones urbanas con los coros que nos visitan, los que cantarán en distintos lugares de la ciudad, ya que este evento es parte del programa de Valdivia Capital Cultural de América 2016. Nos congratulamos con vuestra presencia y la ciudad les ofrece todo cuanto tiene de historia, tradiciones profundas, los ríos y la belleza de sus paisajes, como a sí mismo su hospitalidad, tranquilidad y la paz. Les deseamos muchos éxitos y una jornada muy provechosa durante estos dos días. Muchas gracias a los integrantes de los diversos coros, a sus directores y a todos los asistentes a esta ceremonia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras al señor Ministro Don Darío Carreta, Director del Encuentro de Coros del Poder Judicial. Hemos escuchado a los seis primeros coros. Es el momento que demos paso a que quienes esperan, ansiosos también, puedan demostrarnos lo que han ensayado. Damos la bienvenida al coro judicial Copayapu de la jurisdicción de Atacama. El coro está compuesto por trece funcionarios y dos profesores de música. Fue formado en octubre de 2012 y un año más tarde hizo su presentación en sociedad en el primer encuentro nacional de coros del Poder Judicial, que se realizó, como ya hemos comentado, en la ciudad de Rancagua y tradicionalmente ha asistido a todos los encuentros en los años venideros y no ha sido la excepción estar en Valdivia el día de hoy. Su director es Don Diego Araya Fuentes y nos deleitarán a continuación con su música. Don Diego Araya Fuentes y nos deleitarán a continuación con su música. Don Diego Araya Fuentes y nos deleitarán a continuación con su música. Don Diego Araya Fuentes y nos deleitarán a continuación con su música. Don Diego Araya Fuentes y nos deleitarán a continuación con su música. y pintaré a su rosa de miel y doraré de granos cabellos para que no olvides. Música No me olvides, no me olvides. Música Un gran aplauso a este coro que a todos nos hizo canarear y seguir el ritmo con el cuerpo seguramente como a más de algunos serenios. Música Recibimos ahora a nuestros vecinos. Temuco también se hace presente con su coro. El coro se llama Rayún, que en Mapudungún significa renacer. El coro renacer de la jurisdicción de Temuco es el que se ha formado en junio de 2013, haciendo su debut recién en el tercer encuentro nacional de coros del Poder Judicial, realizado el año pasado en Santiago. Hoy también han querido acompañarnos, dirigidos por su profesor y director a cargo, don Pablo Santibáñez Angulo. Dejamos con ustedes al coro de Temuco Rayún. Gracias. 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 Gracias al coro de Temuco. Vamos dando paso al noveno coro que se presenta el día de hoy, que es el más numeroso. Es el coro de Santiago. Invitamos al coro de Santiago que pase a presentarse. Nació en el 2011 por iniciativa de doña Lidia Posa Matus, jueza del noveno juzgado civil de Santiago, quien invitó a personas de todos los estamentos para que pudieran integrarse. En la actualidad, el cuerpo coral está compuesto por 20 integrantes de las jurisdicciones de Santiago y San Miguel. Ha realizado presentaciones en el centro de justicia de Santiago, en los tribunales civiles y de familia, cortes de apelaciones de San Miguel y de Santiago y también en la excelentísima Corte Suprema. Ha participado en los tres encuentros nacionales previos y hoy los tenemos en la ciudad de Los Ríos. Dirige el coro Don Darío Maturana Cardemil. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Aplausos. 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 magistrados y funcionarios de la producción de Arica. Se ha presentado en los principales recintos culturales de la región y de varios puntos del país, como Santiago y Rancagua. Además, los dirigidos del maestro Gustavo Morales han sido aplaudidos en Tacna, Perú, donde han sido invitados en innumerables oportunidades por agrupaciones culturales de aquel país. Luego de su presentación en Valdivia, el coro Aruinti preparará las maletas para llevar su mejor repertorio a Lima, desde donde recibieron una invitación de sus pares del Poder Judicial peruano, cuya presentación se realizará a fines de este año. Si están bien ubicados, invitamos al maestro director que proceda con su coro. Gracias. 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 Un enorme aplauso a la destacadísima participación coral del coro de Arica. Es el turno de la Jurisdicción de Concepción. El coro de la Jurisdicción de Concepción nació el año 2012 y está constituido por funcionarios de distintos tribunales, como por ejemplo de la Corte de Apelaciones, Juzgado de Familia de Yumbel, Segundo Juzgado Civil de Talcahuano y también de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Han participado en ceremonias como el Día del Foro y la Magistratura que se celebra en dicha sureña ciudad y además de actividades de la Corte de Apelaciones y festividades navideñas interpretando villancicos. Además en el segundo Festival de la Cultura y las Artes y en el segundo Encuentro Nacional de Coros del Poder Judicial. En esta ocasión se presenta parte de los integrantes quienes conforman la Camareta Vocal Femenina, su directora es Doña Marioli y Nostrosa Morales. Las recibimos con un aplauso. Aplausos. 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 Nuestro coro judicial nació a la vida coral en 2013 con el objeto de contribuir al mejoramiento del clima laboral y promover el desarrollo artístico de sus integrantes. El coro de Cámara de Valdivia es integrado por 16 magistrados, funcionarios que elaboran en los distintos juzgados, del trabajo, de familia, de garantía, unidad de apoyo a los juzgados civiles, además de integrantes que se desplazan de la ciudad de Los Lagos para participar en él y también dueños de casa, algunos integrantes de la Corte de Apelaciones. Se han presentado en importantes encuentros regionales que reúnen a los más destacados coros de la región y además han realizado conciertos de Navidad y presentaciones en el marco de las fiestas patrias. Hoy nos presentarán un tema que han preparado con mucho esmero bajo la dirección de su siempre director y profesor, don Hugo Pereira Riffo. Gracias. 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 Qué oportuna elección, maestro, camino de luna para el cierre de las voces corales y representados por nuestro coro. Hace una hora y media aproximadamente iniciamos un viaje musical donde los invitamos a poder compartir esta arte que cada uno de los representantes de los coros que banalmente se practica y que les permite tener una duda judicial de mejor manera en su mejor forma. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 El aplauso es para ustedes y se lo merecen. Vamos ya finalizando este viaje musical y es oportuno poder dar la posibilidad que nos brinde a las palabras a la persona que desde el inicio ha creído y apoyado en esta gran iniciativa musical que es el Encuentro Nacional de Coros del Poder Judicial. Nos referimos al Ministro de la Excelentísima Corte Suprema, señor Carlos Arángui Zúñiga, a que le invitamos a... ¡Gracias! 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 La comisión organizadora me tiró a los leones porque este debió haber sido lo último que llevaran nuestros oídos y nuestra memoria, ¿cierto? Esta maravillosa unión de los coros cantando el himno de la amistad. pero también cumplo con traerles un saludo muy especial del presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmets, quien realmente, realmente quería estar acá con ustedes. pero estaba en Puerto William, después fue Quique, estaba verdaderamente rendido y me pidió, sí, que les dijera de parte de él en lo personal que apreciaba mucho el esfuerzo que hacían todos y cada uno de ustedes que contribuían de esta manera notable a la extensión y difusión de nuestra humanidad, de nuestra humanidad, porque aunque cueste creerlo a veces, en realidad también somos humanos, ¿cierto? Después, escuchando esta conversación del presidente, en el pleno surgió un rumor, esto pasó hoy día en la mañana, de cada uno empezó a avivar este encuentro, a señalar incluso, oye, dale saludo al coro de tal parte, no lo voy a dar porque hay algunos que no les mandan. Lo cual me lleva a pensar de que nuestra vida ha sido como este río, que pasa, pasa y pasa, desde el momento en que empezamos con cero peso, con cero posibilidad de apoyo material en Rancagua, seis coros, hasta llegar hoy en día a 14 coros, prácticamente todas las regiones del país representadas, con un apoyo muy decidido, el director de la corporación, Don Ricardo, yo quiero que ustedes sepan que se ha comprometido de una manera personal en esto, y hemos defendido los recursos de una manera que no les es posible imaginar para lograr hacer este cuarto encuentro y que ustedes tuvieran, a pesar de todo, digamos, algo de ayuda, porque esto siempre es algo de ayuda, esto es mucho más complejo. Y entre medio, mientras preparaban los valdivianos este maravilloso encuentro, en esta ciudad que todos soñamos siempre, por eso cuando se me acercó, me acuerdo el año pasado, una niñita chica a tiranearme la manga, y si hacemos el próximo en Valdivia, después me di cuenta que era la magistrada del Juzgado del Trabajo de Valdivia, y yo le dije, propóngalo, como tienen que hacerlo ahora, proponer la próxima sede entre todos ustedes. ¡Usted! ¡Cóbrate! 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 Para mí es toda una sorpresa. Yo sé que Alicia Araneda en Coyhaique viene desarrollando muchos años, conozca, fuimos compañeros de trabajo, fuimos desarrollando muchos, ella fue desarrollando mucho trabajo cultural, pero ya que venga con un coro, como el que escuchamos, y más encima dirigido por un gran músico, como es Arturo Barros, es todo una sorpresa maravillosa. Así que dejemos que ellos decían si aceptan esta invitación popular. no me voy a entender mucho más, pero no quiero dejar de mencionar que es tan difícil, tan difícil organizar estos encuentros, en el cual revelamos toda, toda nuestra humanidad, hasta quedar prácticamente heridos de piel, porque dejamos todo. Yo veía la expresión de cada uno de ustedes mientras cantaba, es algo maravilloso, ya aunque no cantaran, y más encima cantan. Entonces, es realmente imposible de describir lo que significa desde el punto de vista de la humanidad, y de lo que somos como Poder Judicial, todo esto, es maravillosa democracia coral, en que ministros, jueces, funcionarios, profesionales, se unen para cantar. Esto es algo maravilloso. Pero como les decía, esto es tan difícil siempre, y se atraviesan tantas espinas en el camino, y entre medio se nos atravesó la espina de la partida de un hijo de un ministro que es muy comprometida con su corte y con lo cultural. Yo quisiera proponerles que dedicaran este encuentro a la memoria de Gastón, si ustedes quieren. Aplausos. Termino agradeciéndole especialmente a la corte de apelaciones. Yo conozco a sus miembros, hemos sido colegas en tantas cosas. Yo les aseguro que tienen de los mejores jefes que se puede uno imaginar. Yo me alegro que ellos se hayan comprometido en esta forma. Les agradezco. Ellos hacen muchas cosas que ustedes no saben. No sé si les cuento una solamente. Por ejemplo, la señora de Darío Carreta viaja quincenalmente a Santiago a una reunión de esposas de ministros de corte, en que ella pide y tiene la colaboración, como de otras entidades, para la orquesta juvenil. Yo creo que acá no se propagandiza mucho eso, pero a mí me parece maravilloso que desde Valdivia vaya una persona, participe y consiga y luche por una de las tantas actividades que se hacen en el Poder Judicial y que no conocemos. ¿Cada uno de los ministros quiere darle un aplauso, Juanino? ¿Cierto? Muy bien. Por eso, yo les podría dar testimonio de lo que cada uno de ellos hace, pero lo más importante es lo que ustedes vinieron a hacer aquí a este encuentro. Gracias por haber venido de lugares tan lejanos. Gracias por Valdivia por recibirnos. Ustedes mismos lo pidieron a través de esa niña y lo consiguieron. Y yo sé, ya estamos disfrutando lo que ustedes son capaces de hacer. Muchas, muchas gracias. Un abrazo para todos. Qué honor sus palabras, señor ministro. Gracias por su calidez y gracias por su sencillez en entregar el testimonio que acaba de hacer. Bueno, esto podría seguir hasta muy tarde, pero todos saben de las delicias de Valdivia, todos saben de las buenas cervezas que quizás también quiere probar. Y, naturalmente, eso no lo queremos retrasar. Vamos a tener un cóctel para ustedes que va a contar con todo aquello. Y antes de eso, vamos a hacer lo posible para que quede el registro de este momento con una foto oficial que tendrá como telón de fondo el río Calle Calle, para lo cual los invitamos a dirigirse por los dos ingresos que están habilitados, egresos en este caso, para la terraza de la corte, para hacer esta foto oficial. Y damos, en consecuencia, por inaugurado, el cuarto encuentro judicial de Coros de Chile. Un aplauso para ustedes. Entonces, vamos a pasar los excluensen con un menudo en este caso, que en los chaciendo shrugando el ratón del río Calle Calle Calle. Entonces, Junior, no podemos indicar que haya un plan de下面 de división que закончamos. De ese caso, no podemos indicar que el mutation con un在lado. De ese caso, yo creo que el short del río Don Hooglero es un plan deooky día, pues ya'll ven, que a againstислый y el Rome tangente. Gracias por ver el video